¿Qué te ha llevado a venir al sopa? Pues sobre todo la palabra socialización y la palabra patrimonio. También porque era en Ávila y también porque hablaba de la lucha contra la despoblación o lo que en la comunidad del bosque nos gusta decir la España ocupada, si es posible con K. Estamos bastante hartos del uso que se ha hecho de la España vaciada y el bosque habitado viene a decir eso, que se están habitando otras zonas que no son las ciudades, las grandes concentraciones de gente y eso hay que ponerlo en valor porque es una realidad que existe y apenas se está visibilizando. ¿Qué te emociona? Me emociona la gente que lo tiene claro, que sabe dónde está la salida o la entrada al nuevo paradigma de vida en consonancia con el planeta, a habitar los pueblos, poner en valor el patrimonio, tanto material como inmaterial, es una de las soluciones a la crisis climática. ¿Qué te ha parecido el sopa, lo que has visto hasta ahora? Pues el sopa, como toda comunidad, que nos emociona, son una gran familia con expertos, con expertas, con ilustrados, con gente que está en el lugar de origen haciendo las cosas o en el lugar que hayan elegido, pero llevando a cabo su misión, porque de alguna forma todos tenemos una misión con el lugar que habitamos o que hemos elegido habitar. Entonces, el sopa es un ejemplo de comunidad viva que tiene ese entusiasmo y esas ganas de cambiar el mundo desde el conocimiento y la experiencia. La última pregunta, María José. ¿Nos quedamos? Nos quedamos. Nos quedamos y nos quedamos. No nos queda otra que quedarnos. No es resistencia. La resistencia para mí, y equivocada, es estar en la ciudad. No tiene sentido que grandes concentraciones de gente habitemos muy poco espacio demandando todos los recursos de todo orden de fuera de los lugares que están deshabitados y que son los que por sentido común deberíamos habitar. Nos quedamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!